¡Quiziera saberlo! ¡Quiziera saberlo! ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué harán? ¿Ves el camino? Al andarse hacia el camino. Mientras los pájaros volverán, la claridad del sol despierta. Todo es un sueño. ¡Vamos arriba, contact! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Loca noventa. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Escúchalo bien. Este sigue siendo nuestro número uno aquí en Contact. ¡Venga esas manos bien arriba! ¡Vamos arriba, Contact! ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!